Continuamos en camino al 13 Bactun, no se tienen registros de lo que pasó en los primeros 7 Bactunes, pero veamos que acontecimientos históricos sobresalieron en estas etapas, hagamos un recuento. Bactun 0, el Bactun que se conoce como de la plantación estelar, inició en el año 3113 y finalizó en el año 2718 a.C. fue el tiempo de la entrada de la Tierra en el as de la sincronización galáctica, plantación de transmisiones estelares de la liga galáctica entre la gente a lo largo de todo el planeta. Durante este periodo de tiempo se conocen importantes sucesos como la consolidación del Alto y Bajo Egipto en el año 3100 a.C., la expansión de Sumeria, considerada como la primera y más antigua civilización del mundo en el año 3000 a.C., y se inicia la construcción de Stonehenge en Inglaterra en el año 2800 a.C. Mientras tanto, lo que sucedió con los mayas en ese periodo de tiempo es un misterio, a 53 días de una nueva era, el nuevo despertar del 13 Bactun. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual. Mientras tanto, lo que sucedió con los mayas en ese periodo de tiempo es un misterio,